Pero este fin de semana el presidente López Obrador fue a distintas zonas de la República Mexicana reunirse con trabajadores de la CFE para pedirles que lo apoyen en su proyecto de instalar antenas y llevar internet a todo el país. Y en uno de los discursos más desafortunados que pudo haber dado recientemente Manuel Barlet, le dijo al presidente que en el evento estaban presentes un grupo de mugrosos refiriéndose a trabajadores de la CFE y que se les identificaba por mugrosos porque son los que se subían y se bajaban a los postes. Entonces, cualquiera hubiera pensado que el presidente le hubiera jalado las orejas al licenciado Barlet o por lo menos se hubiera inconformado por la expresión, pero no, el presidente López Obrador sonrió y aplaudió. Esto fue lo que les dijo Barlet a los trabajadores de la CFE este fin de semana. Su ministro básico, señor presidente, se distingue porque andan con corbatita, camisa, saquito, frente a los mugrosos de este lado que se sube y se baja. Bueno, genio y figura, no hay duda. El licenciado Barlet. Barlet a los trabajadores de la CFE este fin de semana.